de tope ahora mismo aquí a ver no te haces a la idea, compañero está escondido en algún lugar de la ciudad tienes que hacer que salga tu contacto te espera en los inválidos buena suerte y en efecto esta es la última misión se nota un montón vale, pues voy a comprar en cuanto me encuentro una tienda voy a comprar las cuchillas y todo esto ¿Quo estas fibrilidad? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien O sea, irme Me va bien Aunque estoy Estoy viendo porque Llevo dos semanas con problemas De red Ahora he hecho un cambio A ver si se ha solucionado el problema Nosotros Nos estamos haciendo Nos estamos haciendo la saga Hasta que salga Mirash Vamos por aquí Habrá una votación para ver si al final quieren La gente Rejugar el Origins y el Odyssey ¿Por qué no bajas? ¿Por qué no bajas? ¿Por qué no bajas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Sí? ¡Te lo ruego! ¡Soy un hombre importante, ¿sabes? Ah, ya lo sé. ¡Olé! Vale, ya hemos hecho todas las misiones del teatro. ¡Me encantas! ¡Disculpa! ¡No os daré nada, panda de perros! Joder, lo que me ha costado la última misión. A ver, también porque no íbamos nada preparados, ¿no? Pero... ¡Joder! Joder. 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 Más. ¡Gracias!